Ambos, no es que seamos malos, no es que seamos malos gente, pero hay que reconocer que Neutro juega demasiado bien. Oh bueno, amigo, escuchame. Boom Sniper se sorprendió, amigo. ¿De qué? Campeones. Campeones, campeones. Amigo, ¡no! ¡Buenísima! Campeones, MVP, Neutro y Ormeño. Quedaron campeones. ¡Campeones! Es que le han dejado 3-0, tío. 3-0, ¿cómo remontas una paliza así? Un 6-2. ¿Cómo puedes hacer un 7-6? Guau, 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 guau. Gente, impresionante, impresionante. Terrible el que acabamos de ver, ¿eh? Terrible, muy durísimo, la verdad. Muy duro, cracks. Gracias por todo el apoyo, mi gente. No se olviden que de ahí dejé mi yape para que me apoyen, cracksotes. Bueno, prendo la cámara. ¿Qué ha pasado? Gente, balazo en mi barrio, balazo, balazo en mi barrio. Estaban festejando, han matado a alguien porque ganó Neutro. ¡Hala, bien! Más que habla, cabeza de Gambit. ¡Hoy, qué pasa! Gente. ¡Hala, bro! GG. GG. Se acabó. Re contra SuperGG, hermanos. Allí, por parte de Ormeño y Neutro. Bien jugado. Guau, me quedé flipando. ¡Hala, bro! Estaban metiendo un cuchillo en mi barrio, gente. ¿Cómo es posible que de un 6 a 2 terminar un 7 a 6? Estaban metiendo cuchillo en mi barrio. Algo tuvieron que hacer muy mal para dejar que Neut y Ormeño remontaran de esa manera. ¡Qué manera! ¡Hola, Luzi! ¡Uy, ya! ¡No lo sé! Acá estamos tristis, tristis, tristis. Guau. Concha, de su manera, ya saben, Neutro ya, este, funado. Neutro funado. Gente, no se olviden de dejar su like. ¡Vamos por esos 2.000 likes, hermanos! Toda la gente, hermanos, dejando su like, chat. Neutro, MVP neutro, 3 veces consecutivas. No sé cuántas veces se le buggeó, lo escuchaba en el Discord. ¡No, el guau! Los 2 no se me buggeó, solamente los tiros. ¿Los tiros, por eso? Sí, pero no, de todos modos, yo entré a jugar sabiendo ya, ya sabía que iba a ganar Neutro. Ya sabía ya. Estaba comentado. Bueno, pero está para hacer tu... ¡Guau! Estaba comentado de la gente que no tienen por qué ir a insultar y tampoco venía a insultar porque Neutro y Ormeño, todos los que estamos en el Discord somos amigos, gente. No tienen por qué ir a insultar. Todos somos amigos. Mi contenido es de clasificatorias y su contenido de Neutro es de PvP. Ya, ahora veo. Considero a Neutro, a Kane y a... Y a Kiles, los más rápidos y mejores del sur. ¡Uy, ya! Palabras. Están en el próximo videofragm. Palabras de los más de 5 soles. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo clases? ¡Pero pues, hijo! Increíble después de tanto... Los dos más lentos del oeste. Gente, a ver, digan ustedes si nos quedamos en directo aquí en YouTube. Ya. El lado duro de Gampi, hermano. Sí, buen torneo, buen torneo. Yo sí te tocaría tu gampi. Terrible, hermano. Sí. Increíble, hermano. Estaba visto jugando, pero terrible, hermano. Esas escopetas, uy. No, tú no puedes hablar, hermano, porque yo le pregunté a... Yo le pregunté a... Yo le pregunté a... A próximo, ¿a quién apoyas? Neutro, me dijo, hermano. Así de frío. Ay, está loco. ¿Qué no? Te juro, te juro que cuando yo... Antes de que empiezo la partida, yo le dije a Bon. Cuidado con Neutro que juegue una banda. Y sí, es la verdad. Se podía ganar, sí, pero... Se para muy duro. No le juegues a un tiro, pero, gente, ¿cómo no le voy a jugar un tiro? Si a la mínima que te regalabas, Neutro te sentaba. De poto te sentaba. Pero Neutro le jugó un PvP y le saqué 4-7. O sea, sí. Es que se ve la jugabilidad, ¿no? Yo sé más o menos cómo se mueve si ese señor. No, amigo. Lo que me escribe es un por WhatsApp, gente. Me dice, lo siento mucho, hermano. No pude ayudar como quería. Era mucho nivel para mí. Tranqui, boom. Yo también. Yo te lo dije de un comienzo. Neutro juega demasiado bien. Hay que tumbarlo a él primero. Ambos... No es que seamos malos. No es que seamos malos, gente. Pero hay que reconocer que Neutro juega demasiado bien. ¿Me entienden? Boom es un jugador que solamente se dedica a jugar clasificatorias. O mejor dicho, a crear contenido nada más. Gracias, bro, por esos 10 dólares. Yo simplemente me dedico también a grabar mis clasificatorias y subir. Pero si Donato o Naguara nos están dando la oportunidad de participar, lo vamos a aceptar. Claro. Ya sea ganando o perdiendo. La idea es que ustedes se diviertan, que nos ríamos. Con Boom no estábamos quedando de risa. Y bien merecido, bien merecido, gente de ellos. 24. No le juegues a un tiro. Pero, gente, ¿cómo no le voy a jugar un tiro? Si a la mínima que te regalabas, Neutro te sentaba. De poto te sentaba. Y era sí o sí. El otro yo le jugué a un PvP y le saqué 4. O sea, sí. Está bueno. Es que se vea la jugabilidad, ¿no? Yo ya sé más o menos cómo se mueve. La primera sí nos reganaron porque no sabía exactamente cómo jugaba. Pero ya la segunda, ya más o menos como que le estaba atendiendo. ¿Tú rosa es tu cámara? ¿O qué? Se para muy duro, sí, señor. Se para bien. Rico. Vale, la hicimos demasiado bien. No nos confiamos para nada. Chihuahua. Siento que, vuelvo a repetir, Neutro juega demasiado bien. Yo ya sabía. Yo atrevo a participar porque dije, bueno, de todos modos ya van a ganar ellos. Porque Neutro tiene casi el mismo nivel que Tornado. Yo no soy jugador de PvP. Yo no me dedico a jugar PvP. Yo simplemente me dedico a estar jugando clasificatorias. La hicieron muy bien. Bien merecido, bien merecido lo que ganaron. Bien merecido ellos. Y pues nada. Voy a seguir participando en este tipo de torneos. Para que, bueno, ustedes mismos se dan cuenta. Yo sé que a ustedes les gusta que yo siga participando en este tipo de torneos. Por más que yo no sea un jugador profesional, la hicimos bien, creo. La hicimos muy bien. No es culpa de Bono, gente. No es culpa de nadie. Por el simple hecho de que Bono no tenga, digamos, mucho nivel. O que yo tampoco tenga mucho nivel. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y justo hoy en la final nos tapamos con ese mejor. Neutro es jugador profesional. Si no lo conocen, vayan a su canal de YouTube. Lo encuentran como NeutroYT. Ahí está, NeutroYT. Y pueden ver todo su contenido que se dedica a hacer PvP. Yo no soy jugador de PvP. ¿Vale? Y lo bueno es que Bono y yo nos hemos divertido. Y se lo merecen bien merecidos el torneo. A ver, es un crack, ganó para todos los jugadores. No, no, sí, gente. O sea, Neutro sí o sí se merece eso. Sí o sí se merece el campeonato que ganaron. No tienen por qué ir a insultar. No tienen por qué venir a insultar acá. No vayan a insultar en un lado. Neutro y Luis Ormeño son amigos nuestros. ¿Vale? La primera sala nos fuimos a puños. Porque dijimos, vamos a puños y los maté. Taza una. Chihuahua, show to song. Muy bueno, vamos a roblarlo. ¿Sale Sudank o no sale Sudank? Gigi, lua, Gigi. Oh, bueno. A mí este concha es atorrante, mano. Rompé, rompé, rompé. Boom Sniper se sorprendió, amigo. ¿De qué? De todos los tiros de que pegabas. ¿Quién, yo? ¡Ormeño, peé! ¡Ormeño! 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 Chame, antes de que piche el torneo, le dije a Bum. ¿Y Ormeño dónde está jugando? ¿Qué 2-1? Le dije a Bum, Bum. Cuidado con Neutro. ¿A 1? Juego una banda, le digo. Se reía, pey. Y no, sí. ¿Qué tal la primera, puños? Oh, la primera me cagaste. Luay, luay, luay. Pasa código, pey. No cagues, pey. ¿Cuál? Ya, pey. De beca, pey. No cagues, pey. No cagues, pey. Guay, pása, pey. Pasa de sur. Lo que sea, pero pasa. Mi ya la vendía. Pása, pey, guay. Mentira, ahí está. Pero no me gusta entrar, pey. Mucho verificado. Regresa torrante. No te encaríes nada más con mi cuenta. ¿Está querés cagón, luay? Regresa torrante, pan guay. Pasa una. ¿A un gala? Guay, al millón te la devuelvo, luay. ¿Qué digo ya? Copio el código, copio el código. A ver, a ver, ¿cuál es? ¿Vas a entrar, Lucy? ¿A dónde? A jugar clasificatoria. Tú nos das en directo.